¿Puede ser que candidatos, no? ¿Juntos? No. No sé, está en las manos de ella. Yo estaría encantadísimo, porque se la ve espléndida, pero espiritualmente todavía es mucho más. Es un ser maravilloso. Bueno, yo la quiero muchísimo. La banco a full. Y nada, si ella decidiera incursionar en la política, nosotros la recibiríamos con los brazos abiertos, porque además se la banca, va al frente, y Argentina merece gente que vaya al frente en una situación tan complicada, ¿no? Mi ley es de los tipos que en estas semanas o meses en los que no trabajo me manda mensajes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Estás bien? ¿Hacitás algo? Hablamos mucho de Dios. O sea, tenemos... Nuestra relación es espiritual. Y de verdad, cuando me van a... ¿Cómo es mi ley? Yo digo, miren, chicos, yo no le hago campaña. Yo digo que mi ley conmigo es un tipo súper valioso. Es buena gente. O sea, no es el tipo que te dice esto en cámara. El tipo te lo dice en privado. Y la verdad que lo quiero mucho.